Este nuevo episodio del podcast está dirigido inicialmente hacia aquellos que todavía no han comenzado con Docker, que les llama la atención, pero que no se atreven todavía a lanzarse a la piscina, pero no solamente para aquellos, sino si tú ya llevas un tiempo con Docker, si ya estás acostumbrado a su uso o no tan acostumbrado, eso ya da lo mismo el nivel que tú tengas, pero simplemente lo que quieres hacer es lanzar un contenedor sin preocuparte de nada más, simplemente lanzar el contenedor y ponerlo a funcionar, pero no quieres recurrir al terminal. Entiendo que hay muchos usuarios que simplemente quieren utilizar el entorno de escritorio como eso, como un entorno de escritorio. No quieren recurrir a la potencia del terminal porque no les hace falta. Realmente tú, para trabajar con cualquier distribución de Linux, con independencia de cual sea, prácticamente no necesitas recurrir al terminal. Prácticamente no. No necesitas recurrir al terminal nunca para hacer la mayoría de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Pues como siempre te digo que el terminal es una herramienta, una herramienta más, una herramienta que te da mucha potencia, pero como todas, puedes elegir o utilizar el terminal para escribir un artículo como lo puedes hacer directamente en un libre office, como lo puedes hacer directamente en la web. Cada uno utiliza las herramientas que quiere. Pues bien, en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar de una herramienta que te permite trabajar con Docker sin recurrir al terminal y sin recurrir a nada. Y no me estoy refiriendo a Portainer, me estoy refiriendo a una herramienta para el escritorio. Una herramienta con la que no vas a tener que instalar nada más que la herramienta. Y a partir de ahí todo va a ir rodado. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 230, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier otro servicio que se te pueda ocurrir, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, hoy sí que te voy a hablar sobre exactamente qué es lo que vas a encontrar estos días en Atareado.es. Porque al final me he desenredado, he desenredado un poco la madeja de artículos, tutoriales, capítulos, aplicaciones, para conseguir terminar los dos capítulos de dos tutoriales que tenía mi video terminal. Pero no solamente eso, sino que también tengo preparados los de la próxima semana y creo que hasta los de la siguiente. O sea que las próximas semanas vas a ver un poco ese goteo continuo al que te tengo acostumbrado. La cuestión es que uno de los capítulos del tutorial sobre scripts en VAS me lo había saltado. Bueno, no es que me lo hubiera saltado, sino que no le había dado la importancia que tenía. La cuestión es que recientemente he tenido que echar mano de esto de los scripts en VAS, de hacer alguno, pero en particular del tratamiento de texto, de cómo sacar partes de una cadena de texto, la parte de la izquierda, la parte de la derecha, en fin, hacer diferentes operaciones, convertir a mayúsculas, convertir a minúsculas, todo este tipo de operaciones que estoy acostumbrado a hacer en otros lenguajes de programación y en VAS, pues como las hago de uvas a pera, no lo tenía al dedillo. Así que he aprovechado y lo que he hecho ha sido actualizar este capítulo del tutorial, el capítulo número 7, 7 de 12. Lo he metido ahí en medio con cazador, pero ahí se ha quedado. Y la verdad es que ha quedado un capítulo del tutorial muy, pero que muy interesante, porque de verdad que aprovechas mucho todas las opciones que te da VAS a la hora de trabajar con texto, sin tener que recurrir a herramientas externas para realizar operaciones habituales. Así que ahí tienes un nuevo capítulo del tutorial sobre Scripture en VAS, digo, perfectamente dedicado a la parte de texto. Y ya verás que lo vas a disfrutar mucho. En este sentido, recordad que aquellos que tenéis el libro, pues simplemente podéis volver a descargarlo. Bueno, todavía no, porque no lo he terminado de subir, pero supongo que durante este próximo fin de semana lo terminaré de subir y lo podrás descargar ya con este nuevo capítulo incluido. Eso por un lado. Y por otro lado, también he publicado, bueno, también he publicado, probablemente cuando escuches el episodio del podcast todavía no estará publicado, pero no te preocupes que el viernes sale sin falta la siguiente entrega del desarrollo de aplicaciones nativas realizadas en Javascript en el entorno de escritorio de Nome. Bueno, aunque lo puedes utilizar en cualquier entorno de escritorio. En este caso te voy a hablar o te explico el tema de los layouts. ¿Qué es esto de los layouts? Al final es la posibilidad de poner en un entorno gráfico diferentes piezas, digamos una caja de texto, un botón, una caja para introducir texto, combos, todo ese tipo de cosas. Intuitivamente puedes pensar que lo deberías de poner en coordenadas físicas, x y, pero esto de los layouts lo que te permite es adaptarlo en función del contenedor que tiene esos widgets, esos elementos. Y la verdad es que es muy interesante y te da pues muchas posibilidades, sobre todo a la hora de modificar la ventana. Esto respecto al tema de aplicación, bueno, respecto al tema de los dos capítulos de los dos tutoriales. Luego la semana que viene ya te contaré qué es lo que voy a publicar y los próximos lanzamientos de vídeos en YouTube. Esto me lo dejo para la semana que viene. Respecto al tema de aplicaciones, la verdad es que he descansado, he descansado porque he estado actualizando, renovando y la verdad es que como de costumbre la gente de Nome pues está haciendo un trabajo excelente porque me han permitido actualizar, renovar, corregir. Vaya, brutal, brutal, simplemente brutal. No tengo palabras para todo. Y no solamente eso sino también aquellas personas que habéis empezado a hacer comentarios en las distintas herramientas. Por ejemplo, en la de WireGuard ha habido quien me ha comentado la posibilidad de añadir varias interfaces que en lugar de solamente tener una interfaz para un cliente poder añadir varias. Esto lo haré un poquito más adelante. Ahora cuando adelante un poco todos los artículos que llevo entre manos pues le pegaré un vistazo a eso. Y luego otra cosa de las que quería hacer y que la verdad es que tengo bastantes ganas es el tema de una extensión para Nome ser que te permita controlar el tema de los contenedores Docker sobre lo que precisamente voy a hablar en el episodio de hoy. Y voy directo al turrón. Voy a meterme de lleno en todo el tema este de los contenedores. Antes que nada decirte si hasta el momento no se te ha ocurrido la idea o simplemente la has visto pero no sabes exactamente qué es esto de los contenedores o qué posibilidades te puede dar. Simplemente hacerte tres apuntes. Por un lado hace algún tiempo implementé un bot en Telegram que lo que te permitía o lo que te permitía, no, más bien lo que hacía era evitar que entraran en tu canal o en tu grupo, mejor dicho, spam. Y la verdad es que últimamente la cantidad de spam que entra es brutal. Al final muchas veces es simplemente un bot que entra dentro del grupo y no hace nada o por lo menos a priori no hace nada. Pero qué es lo que sucede muchas veces con este tipo de bots? Pues lo que sucede es sencillo. Simplemente lo que está haciendo es registrar todo lo que sucede en ese canal. Todos los comentarios, eso se está registrando, con lo cual es peligroso. Y luego también pues que al final introduce mucho ruido. Bueno, pues con este bot se evitaba eso. Ya había implementado un primer bot de Telegram que hacía precisamente esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que lo desplegué en una máquina, que lo instalé allí, instalé las dependencias y luego aquella máquina, no sé lo que sucedió con ella, fui a volverlo a instalar y ya no lo tenía. Solución. Pues esta segunda vez lo que he hecho ha sido crear un contenedor Docker. Bueno, realmente lo que he hecho ha sido hacer la imagen y luego pues la imagen simplemente la tienes que desplegar en un servidor que puede ser o bien un VPS o bien una Raspberry. Tan sencillo como eso. Bueno, y configurar pues los parámetros necesarios para el bot, como puede ser el token y como puede ser el nombre del chat que va a ir el bot. Básicamente ese par de cosas o incluso solamente con el token, dependiendo de lo que vaya a hacer el bot. Claro, esto es muy sencillo. Al final la ventaja de los contenedores es precisamente esta, que lo puedes desplegar de una manera muy sencilla. La siguiente de las cuestiones que te quería comentar para convencerte de lo interesante que es Docker es el tema de el desarrollo web. Hasta ahora y sigo viendo artículos en los que habla de desarrollar utilizando LAMP, que es Linux, Apache, MySQL y PHP. Desplegando todas estas herramientas en un servidor o en tu propia máquina. Si las desplegas en tu propia máquina quiere decir que esas herramientas van a estar corriendo mientras tú estés haciendo todas las pruebas. Y claro, desplegarlas pues sobre todo haciéndolo totalmente a mano, pues lleva su trabajo. ¿Qué ventajas tiene hacerlo mediante contenedores? Pues ya te puedes hacer una idea. Simplemente tienes que arrancar esos contenedores. Que incluso si utilizas Docker Compose, y no me quiero meter más en rollos técnicos, simplemente si inicias Docker Compose ya lo tendrías todo levantado. Harías lo que tengas que hacer para tu desarrollo web y cuando termines lo tumbas. Y punto. Y ya está. Incluso si lo haces medianamente bien, se borraría todo lo que has creado. Y simplemente te dejaría la parte de tu proyecto. O sea, que cada vez que lo lances, pues, a funcionar. Otro punto positivo para el tema de desarrollo web. Pero no solamente esto. A ver. Últimamente sabes que, pues que se están quitando muchos servicios. Proveedores como puede ser Google, en el caso de Google Fotos, que ahora ha dicho que ha decidido que sea de pago. Que es una solución tan lícita como cualquier otra. A lo mejor a ti ahora mismo no te interesa, por la razón que sea. Bueno, pues levantas un contenedor en tu máquina y ya tendrías tu propio Google Fotos. En este caso, hace algunos capítulos del podcast hablé sobre PhotoPrint y cómo podrías utilizar PhotoPrint en Traefic. O Contraefic, mejor dicho. En este sentido, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, o bien tienes una Raspberry con salida al exterior o bien lo montas en un VPS. Pero ya tendrías tu propio Google Fotos. Tener tu propio Google Fotos en un VPS es brutal. Sinceramente, es una solución espectacular. ¿Por qué? Porque no te tienes que preocupar de nada. En tu casa, sí. En tu casa, si tienes la Raspberry, pues siempre tiene que estar funcionando. Que consume poco, sí, pero también te da pocos recursos. En un VPS, la ventaja que tienes es que lo levantas y puedes ir adaptándolo a las necesidades que quieres. En fin, que te he dado tres razones la más de interesantes para iniciarte en todo esto del mundo Docker. Pero claro, ahora me dirás tú, ya, pero es que yo con el terminal, pues es que no me apetece mucho. Porque le tengo manía al terminal, porque no me gusta, porque no... por lo que sea. O bien, ya tienes... ya estás ducho en el tema del terminal, pero... Chico, eso de meterme en el terminal, cada vez que tengo que arrancar un contenedor y tal, pues como que me da mucha pereza. Bueno, entonces tendrías una solución, una solución muy sencilla, y es utilizar Portainer. Portainer es un servicio, es otro contenedor que tendrías que iniciar, con el cual lo que puedes hacer es controlar todos los contenedores que tienes. Pero claro, esto ya requiere de una interfaz web, que es a través de la que entras en Portainer, y tendrías que trastear un poquito más. Bueno, pues hay una solución todavía mucho más sencilla que esa, que es utilizar Kitematic, que es precisamente de lo que te quería hablar hoy, después de todo el rollo que te he contado. ¿Y qué es Kitematic? Bueno, pues Kitematic es una aplicación desarrollada en Electron, con lo cual va a consumir un poco de recursos, pero también los contenedores que vas a levantar van a consumir recursos. Así que, una cosa por la otra. Y una cosa por la otra, todavía más, porque la comodidad que te ofrece es que es brutal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, en las notas del podcast te voy a dejar un enlace a un artículo que publiqué hace algún tiempo, en el que te hablaba sobre Kitematic. Allí te explico exactamente cómo te puedes descargar el paquete. El paquete es un paquete DEP, con lo cual simplemente descargarlo, incluso con un W te lo descargas, y desempaquetarlo e instalarlo. Ya lo tendrías instalado. Bueno, una vez instalado, ¿cómo lanzas tu primer contenedor? Bueno, tengo que decirte que sí que tendrías que instalar Docker primero, evidentemente. Esto no te lo vas a quitar. Pero una vez instalado Docker, que también te dejo las notas del podcast, es cómo tienes que instalar Docker, y lo siento, pero tienes que hacerlo a través de terminal, aunque voy a ver si incluyo en el... no sé si me dará tiempo a incluirlo en el podcast, en las notas del podcast, pero si no, me comprometo a los próximos días a dejar un script lo más sencillo posible, incluso no solamente un script, lo que voy a hacer es crear una pequeña aplicación, muy sencillita, para instalarte Docker y que no tengas ni que recurrir al terminal. Me comprometo a hacerlo. Así no tienes que tocar el terminal para absolutamente nada. Bueno, pues siguiendo esas pequeñas instrucciones que te comento, una vez tengas instalado Docker, si lo quieres hacer por terminal lo harás enseguida, y si no, pues te tendrás que esperar a la semana que viene, inicias Kitematic. Y una vez instalado Kitematic, verás, nada más iniciarlo, que tienes una serie de contenedores recomendados. Pero no solamente eso, en la parte superior izquierda verás una lupa que dice buscar para imágenes de Docker desde Docker Hub. O sea, no te tienes que ir a Docker Hub a buscar qué imágenes quieres o dejas de querer. Simplemente ahí buscas lo que quieres. Pero es más, simplemente podrías instalarlo ya mismo. Simplemente selecciona la imagen que tienes aquí, que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 3, 15, 18 imágenes que tienes a tu disposición. Le das al botón de crear y ya tendrías descargado, desplegado e instalado el primer Docker. ¿Cuál es el primer Docker que te recomiendo que instales? Pues evidentemente, el Hello World Engine X, que simplemente es un Docker que te muestra las características de Kitematic. Brutal. Sencillamente brutal. No tienes que hacer nada más. Solamente tienes que hacer eso. Así que con eso ya tendrías una primera instalación. Vas a la dirección del puerto que te indica, que era la 32774, quiero recordar qué es, y verías todas las características que te ofrece. Pero no solamente esto. ¿Que quieres tener o quieres levantar tu propia plataforma de blogging de una manera muy sencilla en Javascript? Pues ahí tienes a Ghost. ¿Que quieres instalarte una base de datos como puede ser Postgres? ¿Que quieres jugar a Minecraft en tu propio servidor? Pues ahí tienes una instancia donde, de nuevo, solo pulsar el botón de create ya lo tendrías. Una vez creado, pues ahí, mira, voy a hacer yo, a ver si me aclaro. Una vez creado, a ver, voy a ver si me deja crearme uno nuevo yo. Me voy a crear, por ejemplo, ¿cuál te he dicho yo que me puedo crear? Mira, me voy a crear el de Minecraft. En el tiempo que te estoy hablando, yo le he dado el botón de crear. Ahora lo que está haciendo es, el primer paso es conectarse a Docker Hub y descargarse la imagen de Minecraft. Esto va a tardar un poquito, pero ahora en cuanto lo tenga descargado, probamos. Ah, y mira, me voy a descargar también, también a la vez, el de Hello World Engine X. Así para tener dos. Mira, el Minecraft, como te digo, ya está instalado. Y no solamente está instalado, sino que ahora mismo estoy viendo los logs directamente en la aplicación, que como te digo es una aplicación Electron y estoy viendo cómo se va instalando. Mira, también se ha descargado ahora mismo sin hacer yo absolutamente nada, ya te digo, ¿eh? He instalado Hello World Engine X. Ahora simplemente tengo que irme a la página para saber la página que tengo que ir, bueno, a esa, a localhost, pero en concreto para saber a qué página me tengo que ir, ahora te digo, porque ahora no la encuentro. ¿Dónde está la aplicación? Aquí, aquí temático. Ah, vale, que la tengo aquí bajo un poco reducida. Vale, en Kitematic, o sea, cuando has instalado Hello World Engine X, tienes que irte a las opciones que verás que aparecen en la parte de la derecha, en Settings, tienes Home, que en Home puedes ver los logs y en la parte de la derecha tienes Settings, la configuración y tienes General, Hostname y Ports, Volumes, Network y Advance. Vale, pues si te vas a Ports, podrás ver que el puerto de Docker, el 80 está apuntando al 32.771. Así que en tu navegador, en tu navegador preferido, preferiblemente Firefox, te conectas al localhost 2.32771 y verás un bonito mensaje que dice, voilà, Your Engine X container is running. To edit files, double click the website files folder y ta, ta, ta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que simplemente, si te fijas en Volumes, Volumes, hay un directorio, vale, que soy un fenómeno y no la he mapeado a un directorio local, que tendría que hacerlo, y si lo mapeo, todo lo que esté dentro de ese directorio va a aparecer directamente publicado en el Engine X. Así de sencillo y así de fácil. En el ejemplo que te pongo yo, en el ejemplo de, en el artículo que te he comentado anteriormente, lo que he hecho ha sido descargarme de GitHub una aplicación que se llama 2048, que consiste, pues básicamente, en jugar al 2048. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues en el directorio donde tengas instalado el website files, donde lo hayas mapeado, que como te digo, lo tienes que hacer en la pestaña de configuración, en Volumes, allí lo que tienes que hacer es, tienes la página, el, perdona, el Docker folder y lo tienes que mapear a un local folder. Simplemente lo que tienes que hacer es pulsar Change e indicarle a algún directorio de tu equipo y lo que pongas ahí va a salir directamente. ¿Qué pones el 2048? Pues cuando inicies de nuevo el contenedor, todo lo que aparezca allí va a estar. Te vas a poner a jugar al 2048 como me puse yo en su momento. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que es un puro vicio. Yo me pasé ahí una buena tarde, bueno, a lo mejor sería una hora porque a mí esto de los juegos, si me vicio, me vicio mucho, pero luego lo dejo y ya no lo vuelvo a tocar. Y empiezo a disfrutar allí una barbaridad. Y es una manera muy sencilla de crearte una página web en directo porque es que, claro, has levantado tu Engine X, tu servidor web, lo tienes ahí levantado y todo lo que pongas en esa página, en ese contenedor, en esa carpeta, perdón, lo tendrás inmediatamente mapeado. O sea que es brutal. Brutal, ¿eh? Pero brutal. Y ya has visto que todo esto te lo he contado en el momento de desplegarlo mediante dos botones. Esto lo único que le falta es, como te digo, volverlo a hacer en web, en web, en YouTube, para que tú lo veas en directo y verás que es súper sencillo. A partir de aquí, a partir de aquí ya simplemente te queda enamorarte de Docker y ver todas las posibilidades que te ofrece. Porque como te digo, claro, recurrir al terminal, pues efectivamente, si no estás acostumbrado es un poco coñazo. Pero cuando veas todas las posibilidades que te ofrece esto, que no tienes que levantar un LAMP o cualquier otro conjunto de servicios para empezar a desarrollar una página web o para hacer lo que tú quieras, es que te enamorarás totalmente de Kitematic. Es que es inevitable. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que le saques mucho provecho a Kitematic. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Te puedes suscribir a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra Sospechosos Habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linus y también, por supuesto, con Kitematic, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Sospechosos Habituales! Gracias por ver el video.